Brackets. Esta herramienta médica bucal es el nuevo accesorio de Belinda. La guapa cantante, actriz y diseñadora mostró a sus seguidores en redes sociales su nuevo look, el cual contiene este aparto clínico para enderezar los dientes. La pregunta aquí es, ¿los necesita? Beli desde hace mucho tiene una bella dentadura que engalana su cautivadora sonrisa. Ayer por la tarde Belinda publicó en su cuenta oficial de Instagram una fotografía en la que presume su nuevo look, el cual incluye brackets en su dentadura. ¿Será que la intérprete de detector de metal y sapito necesita de este tratamiento de ortodoncia para encontrar la sonrisa perfecta? Muchos especulan que se los colocó para un nuevo video o, en su defecto, se trata de una foto vieja. Hola, ¿qué les parece mi nuevo look? Escribió la cantante y actriz en la descripción de la fotografía que rápidamente llegó a los casi 13.000 me gusta y casi 2.000 comentarios. Hola, ¿qué les parece mi nuevo look? No ve el mal pic.twitter.com barra guislobch4, Belinda, arroba Belinda Pop, februari 5, 2019. Entre las reacciones de sus seguidores hubo de todo. Pero fueron los más los buenos comentarios hacia la nueva apariencia de la talentosa artista nacida en Madrid, España pero nacionalizada mexicana desde muy pequeña. Por otro lado, Belinda optó por burlarse de sí misma y publicó en una de sus historias de Instagram la imagen de Darla, un personaje femenino de la película de Disney, Buscando a Nemo, que luce unos frenos metálicos también conocidos como brackets además de una endodoncia. Siempre te verás hermosa, no importa tu nuevo look como sea siempre serás una hermosa princesa, Belinda tú con brackets. Si tu dentadura es perfecta, aún así te ves hermosa, bueno tú siempre luces así, hasta si. Trajeras un nido en la cabeza, tenles paciencia, extrañarás comer elote a mordidas, si es que te gusta, pero valdrá la pena, aún así eres súper hermosa, espero nuevas cosas de ti y siempre estaré apoyándote. Tú me enseñaste a estar ganando como siempre. Puedo estar muerto por dentro pero siempre estaré de pie como cajera de Oxxo, se leían algunos comentarios en la publicación de la intérprete de Dopamina. Texto, Rodrigo González. Texto, Rodrigo González.